Bienvenidos, bienvenidas a una nueva aventura, esta vez desde el centro de Sensuntepeque en el departamento de Cabañas. Por aquí me he encontrado un ambiente super activo, a recomendación de muchos de ustedes que me dijeron visita mi pueblito Sensuntepeque, queremos ver lo que sea el parquecito. Pues aquí me encuentro amigo mío, amiga mía, y si usted no es de Sensunte, espero que disfrute este recorrido. Pues resulta que estando acá me encontré con unos amigos músicos, los combos del centro de Sensuntepeque. Y vamos a averiguar un poco más de la historia de aquí, de los amigos, y por supuesto vamos a pedirle unas cancioncitas. Amigo, ¿cómo se llama el combo? Ahí le voy a decir a mi compañero. Los Afortunados de Cabañas. ¿Cómo? Los Afortunados de Cabañas. Afortunados de Cabañas. Ah, qué bueno, mire, ¿cuánto tiempo lleva la agrupación? Pues ya llevamos unos 18 años desde que empecé yo, él tiene más tiempo. ¿Tiene más tiempo? Sí, ellos son más. Ok, ¿qué tocan ustedes? Rancheras, Boleros, Guapangos, Cumbias, De Vicente, Los Alegres, uno, muchas canciones viejitas, antiguas. Tera, viejita. ¿Cuál es el integrante como más antiguo de la agrupación? Él es. ¿Usted? ¿Cuántos? ¿Pero cuántos años tiene usted de estar en la agrupación? Yo de estar aquí tengo como 40 años. ¿40 años? Mire, qué bueno, ¿cuál es su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿cómo se llama el instrumento que toca? Y yo le voy a decir así que un poquito, pero casi todos me los puedo. ¿Todos? ¿Y cómo se llama el instrumento? Toqué guitarrilla. Ajá. Toqué requinto. Toco bandolinas, tengo bandolinas. Ah, no, hombre. Toco guitarra, violín, es el último. ¿De todo un poco? Tocamos teclado también. Qué bueno, mire, qué me alegro, qué talentazo, felicidades. Ahora vamos con la cumbia. ¿Cuál va a ser la cumbia? La cantamos el comejín. Una cumbia bien rica. También le podemos dar la chona de... La mujer de chon, la mujer de chon, mi amor. La mujer de chon, también. Que ponga a bailar a todos nuestros compatriotas. Pues sí, que lo bailen. Ah, cómo no. Báblemos de la mujer de chon. La mujer de chon, nada más te dice. Que baila, que baila, que baila sin chon. Que baila, que baila sin chon. Que baila, que baila, pero sin calzón. Y mire, por allá está un buen ambiente. Vamos a ver, vamos a ver. Sigan tocando, sigan tocando, sigan tocando. ¿Quién es el que estaba bailando por aquí? ¿Quién es el que estaba bailando? Mire, cómo le estaba haciendo. Quiero ver. Miren, un buen ambiente por aquí en Zensunto. Sí, miren. Miren, qué genial su sombrero. ¿Dónde lo compró? Aquí en Zensunto. Aquí lo compró. Ah, no, hombre. Miren, un buen estilazo se maneja usted. Sí, pues sí. No, hombre, aquí para conquistar a todas las chicas. Ok. Tírele un besito a todas las chicas que lo están viendo. No, eso no. Solo, hombre. Súbale la ceja a todas las chicas. ¿Cuál es su nombre? Pablo Rodas. Don Pablo. Un gustazo, don Pablo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir escuchando aquí la cumbia. Me gustó mucho ahí como estaba el ambiente, la verdad. Sigamos escuchando por aquí. No, 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 no. Nada para acá, esto todo. ¡Oísele! ¡Qué rico! ¡Qué rico esto! ¡Uy! Ahí estamos. Si alguien los quiere encontrar, los quiere contratar para amenizar algún evento. Eh... ¿Los pueden buscar por acá? Se puede agarrar este número o lo buscan aquí. ¿Cuál es el número? El... 44. Ajá. Se le ha olvidado. 64, 61, 06, 45. Ok, y si no, que lo encuentren por aquí. ¿A qué hora se pueden ustedes por acá? De aquí pasamos de las 10 en delante, las 9 en delante. ¿Hasta qué hora? Hasta las 4 de la tarde, a las 3. Nuevamente, ¿el nombre de la agrupación? Los Afortunados de Cabaña. Sí. Bueno, muchas gracias. Buen talento, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos uno de los combos. Hay varios por acá, que deleitan a todos los turistas y a todos los locales también, con diferentes temas musicales. Pero ahí sí, vamos a dar un recorrido cortito por acá, por el parque de Senzuntepec. Una recomendación que usted debe de tomar en cuenta cuando venga a Senzuntepec. Mire, 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 espérese, espérese. Hidrátese bien con agüita heladita, porque aquí va a encontrar un clima bien calientito. Estoy, quiero ver, quiero ver, quiero ver. 12 del mediodía, acá en Senzuntepec, hora de El Salvador, que les estoy grabando este video. Y está haciendo un calor bárbaro. Bueno, traiga agüita heladita, hidrátese bien y disfruta al máximo su estadía acá en Senzuntepec, con todo el comercio que hay por acá. Les quiero mostrar que allá se encuentra la iglesia, muy bonita, un estilo muy bonito, donde se puede tomar fotos muy bonitas. Al pie de la iglesia no solamente va a encontrar estos jueguitos que vemos a la izquierda, que son para los niños, y están muy bonitos, están muy cuidados, ahí los niños se divierten al máximo con estos jueguitos, sino también va a encontrar diferentes ventas de artículos religiosos, cuando usted venga acá y por ejemplo esté la misa, bueno, puede ingresar, puede comprar alguna camándula y puede ingresar ahí a la iglesia. Vamos a entrar ahorita, porque veo que está abierta, para quienes son de Senzuntepec, y tienen años de no venir por estos rumbos, espero de verdad que estén disfrutando muchísimo de este recorrido. Miren qué belleza de iglesia, realmente cada pueblo de El Salvador, su iglesia tiene una infraestructura que marca la diferencia, y esta vez estamos apreciando la de Senzuntepec. Ahí la tenemos, miren qué preciosa. Bueno, estamos hablando bajito, verdad, porque veo que hay algunas personas por ahí meditando, orando, pero, qué iglesia más preciosa. Wow, allá al frente pues tenemos el altar, y el interior luce muy, muy cuidado. Por aquí tienen algunas velas encendidas, que entiendo yo, son por peticiones y milagros recibidos. Estas velas, por ejemplo, las venden aquí afuera de la iglesia, las compran las personas, las encienden, y ya las depositan en este lugar. Como señal de gratitud, o como señal de petición. Pero ya vimos la iglesia por fuera, por dentro, ahora sí, vámonos para el centro del parque. Y hoy sí, ya me encuentro en el centro del parque de Senzuntepec, donde vemos un ambiente comercial bastante activo, un ambiente comercial que fluye constantemente. Tenemos desde kioscos de comida hasta kioscos de venta de celulares. Vamos a caminar por acá. Tenemos los portales, donde hay diferentes establecimientos, hasta casas comerciales por aquí. La verdad que Senzuntepec, es una ciudad donde el comercio está activo en todo momento y en todo lugar. En cada esquina hay diferentes tipos de establecimientos. Por allá, amigos, tenemos el kiosco central del parque. Y por aquí tenemos más negocios. Hasta el momento, hasta el momento que estoy grabando este video, no he visto una tan sola vivienda, digamos familiar, en todo este lugar. Todos son puros comercios. El centro de Senzuntepec es puro comercio. Tenemos pizzerías, tenemos pollo, pollo, mucho pollo. Tenemos ferretería. Por si usted está pensando venirse a vivir a Senzuntepec, tómelo muy en cuenta que aquí va a encontrar un ambiente muy comercial. No tiene por qué salir a otras localidades a buscar comercio. No, aquí lo va a encontrar. Pues ahí tenemos la iglesia de donde veníamos. Y el mercado, amigos. El mercado, usted va a encontrar de todo. El amigo Ulises Blogs S.B. hizo un recorrido por el mercado, por el interior. Ahí puede pasar al canal de Ulises Blogs S.B. a ver ese recorrido. De cómo es la actividad económica en el mercado de Senzuntepec. Y el parque, pues así es. Pasamos de combos musicales que le cobran dos dólares por canción a, bueno, ver cómo es el ambiente por acá cuando el reloj va marcando el mediodía. Por ahí tenemos el kiosco central otra vez. Por ahí vemos personas vendiendo hamacas, vendiendo de todo. Y es que acá no solamente fluye el turismo del exterior. Por ejemplo, compatriotas que vienen a conocer Senzuntepec. O vienen a visitar la tierra que los vieron hacer. Sino también personas de otras localidades. Por ejemplo, desde Hilo Vasco, Huacotectic. O desde San Salvador se vienen hasta Senzuntepec a ver cómo está el ambiente por acá. Y por supuesto, a hacer turismo interno. Aquí tenemos parte de las calles, miren. Con mucho, mucho, mucho comercio. Y así es el centro de Senzuntepec, mis amigos. Un lugar que sí, tiene muchos destinos a visitar. Entre ríos, cascadas. Pero que el centro también lo puede visitar para conocer un poco más de la cultura de nuestra gente. Aquí tenemos estos portales donde también hay diferentes establecimientos de comida. Por ahí artículos varios. Y hasta una farmacia está por ahí. Y recordemos siempre, por favor, depositar la basura en su lugar y no dejarla tirada por todos lados. Y aquí tenemos, amigos, el centro de Senzuntepec, el parque central. Por aquí vamos caminando hacia el kiosco central. El clima está muy, 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 muy agradable para que usted lo tome a consideración. Eso sí, tráigase agüita porque hace un calorcito súper rico, súper párbaro por acá. Bueno, así llegamos al final de este recorrido por el parque central de Senzuntepec. Espero que lo hayan disfrutado. Un fuerte abrazo virtual en la distancia. Nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga. ¡Adiós! Gracias.